¡Largaron el premio Miss Sighter! Salen muy juntos los competidores. Trata de hacer la volantilidad por el lado e interior de la pista el número 13. Estira cuerpo de ventaja sobre el 9. Gana Terreno por el lado e interior de la pista el número 6. Este viene presa yendo el 1. Gana Terreno por el lado, exterior de la pista el 7. Más atrás viene corriendo el 5. Van en busca, ya ve la señora indicatoria de los 1.200 metros. No hay valientes por dentro del 13 en la volantilidad. Resueltamente busca la vanguardia y en pareja pasa a comandar el 9. Dejando en la tercera ubicación por dentro al número 1. Más atrás se viene desempeñando el 6, el 5 que gana Terreno. Este viene presa yendo el 7 y el 2. En mitad de codo enfrentan la señal indicatoria de los 1.000 metros con lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza por dentro el 9. Pequeña ventaja sobre el 1. En la tercera ubicación viene corriendo el 6. Más atrás, cuarto por dentro. El 3, este viene presa yendo el 7. Gana Terreno por dentro el 5. Efectan la señal de los 600. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos citantes por dentro el 9. Pequeña ventaja sobre el número 1. En la tercera ubicación gana Terreno. Por el centro de la pista el 7. Más atrás el 6, el 3, el 5. Descuentan los últimos 400 metros para el disco. Reñida lucha en la volantilidad. Cabeza a cabeza ahora el 1. Pequeña ventaja sobre el 9 que vuelve por dentro. En larga carga por el centro de la pista viene atropellando. Pasa a comandar la carrera. El 7, descuentan los últimos 150 metros para el disco. Se va afianzando la vanguardia. El 7 va estirando ventaja sobre el 1. El 9 en larga carga viene corriendo el 5. Descuentan los últimos 50 metros para el disco. Se va a imponer el competidor número 7. Varios cuerpos de ventaja. En la segunda ubicación el 5. Más atrás atropeza el 10. En la cuarta ubicación cerca por dentro el 1. ¡Ey, cruzaron el disco!